En el 2014 andábamos patinando todo el día en el zonal, así que creo que ayuda bastante eso. Tocó una serie divertida, con el piso muy mojado, pero bueno, a la vez muy difícil, porque obviamente los chicos venían viendo todas mis referencias de frenado y bueno, es más fácil para el que viene atrás. Pero nada, creo que elegimos una buena puesta a punto con el equipo y saludo a él. Él venía abriendo el camino, indica que te encuentres también con charcos, ¿Hubo que hacer radios inesperados? No, no radios inesperados, pero sí, alguna cosa rara arriba del auto, siempre tenés que hacer cuando agarrás un charco, nada, venía en el aire. ¿Daba la sensación de que Agustín o el propio Mazacán en la 1 tomabas demasiado recaudo o allí no te podía soltar del todo? Sí, siempre vengo tomando por ahí un poco de recaudo de más, porque nunca, nunca, o sea, tiene que pasar algún par de vueltas para dar de cuenta los límites del auto en este tipo de pisos, pero nada, fuimos los mejores y bueno, fue bien demostrado. Venábamos un poco en la salida de la recta, el alto mío patinaba bastante, pero bueno, en el resto del circuito hacíamos una buena diferencia. Largar en la primera serie costó caro, por la lluvia de toda la noche y de esta mañana, complicó las cosas. En nuestro caso no fue por la lluvia, fue porque nos quedó mal con este neumático un poco de lluvia, el auto no es trivalento, así que perdimos dos puestos. Un tema de puesta a punto, pero el tema visibilidad, ¿cómo estaba? No, estaba bien. Se podía ver, no había problema. ¿Cuándo fuese a punto? ¿Quién empezó a hacer el auto con este neumático? Quedó mucho de cola y obviamente iba alento y me pasaban parciales. Sí, cuando relanzamos la carrera, se ve que me apresuré en acelerar y salí patinando, y bueno, Matías salió mejor traccionado que yo, hicimos toda la recta en las paredes. Obviamente que yo trato de sostenerlo en la cuerda para que no lo busque el radio ideal, y cuando llegamos al frenaje, busco el radio ideal, freno bien adentro y puedo cooperarlo por fuera. Ahora que salí la linda mañana, no sabía si iba a salir bien o no porque era la primera vuelta y no sabía qué iba a pasar, pero bueno, gracias a Dios salió bien a favor nuestro. Después pude aprovechar la lucha de Matías con los de atrás, escaparme, marcar una serie rápida, que es lo importante, y bueno, ahora con la meta bien puesta en la media. Buena sensibilidad, digo, para zambullirse, porque te tiraste en la 1 como diciendo, no dejándole margen a Rossi. Sí, me tiré, me tiré, si Matías exigía el frenaje, obviamente que me tiré para tratar de doler por afuera. Y bueno, salió todo bien, gracias a Dios. De allí en adelante volvió a hacer el auto que, si se quiere, con piso seco, se manifestó todo el fin de semana, te escapaste y mucho. Sí, sí, pero me escapé porque Matías empezó a pelear con los atrás y empezó a defender su posición y lo que pasa normalmente cuando peleamos una posición en esta condición. Después las vueltas que veníamos parejo, en algunos sectores se me arrimaba, yo en otros me alejaba, creo que estaba bastante parejo. Contento porque sí, como vos decís, era una condición que no conocía, pero sabía que el equipo tiene una muy buena puesta a punto para este tipo de piso. Las Doge estaban andando muy rápido en las series y pudimos doblegar una Doge, que eso no es poco. Aparte hicimos una luz importante con los otros Torino y el auto está rápido. Así que, feliz, feliz porque vuelvo después de un año que volví a la categoría, estoy en primera fita nuevamente en la final. ¿Te reprochaste en algún momento el margen que dejaste cuando Castellano largó la carrera? Digo, porque como que perdiste contacto allí en el comienzo. Sí, decidí hacerlo así porque prefería neutralizar un poquito los ataques de Arduzzo. Vi que la segunda serie al Rossi intentar rápidamente, casi casi que pierde dos o tres posiciones, y yo sabía que tenía un buen auto para pelear mano a mano. Entonces decidí por ahí ser un poquito conservador en esa relargada, ver el auto porque sinceramente tenía que ver qué hacía el auto, y después que me acostumbré al auto salí a atacarlo y lo pude superar bien. La pista, la condición de pista húmeda, ¿también te favoreció? Digo, ¿te cayó mejor a vos que al resto? No, la verdad que era una incertidumbre para mí en lo personal, porque no sabía que hacía un Torino en esta condición, pero el equipo evidentemente tiene una puesta a punto muy buena. El auto no era muchísimo más rápido que Castellano, era un poquito más, pero sobre todo que el resto, ¿no? Me dio una tranquilidad grande hacerle una diferencia a Facu, y eso me permitió conocer el auto dos vueltas y salir a atacarlo después, de ahí en adelante al pinchito y ejecutar una buena maniobra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!